Y tú con Durán ya vas teniendo más confianza, ¿no? La justa y necesaria. ¿Seguro? Porque hablarle de mis amigas denota una intimidad que va más allá de lo justo y necesario. Eso no fue un comentario, hombre. Claramente fuera de lugar. La vida privada de las personas, Arturo, es eso. Privada. Venga, de esto, que a estas alturas del partido ya todo el mundo sabe de tus aventuras. Arturo, trabajas desde hace mucho en esto como para saber que una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que se dice. Que no vuelva a salir de tu boca una palabra sobre mi vida privada. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Y ahora vamos a esa reunión de contenido.